Hola, buenas tardes, pues las cifras en el departamento de Santander son preocupantes pese a que ha habido una reducción significativa. En el momento hay 2.968 casos de menores que están siendo explotados laboralmente por los adultos. Asimismo, las autoridades han anunciado que 31.000 pequeños están en riesgo de caer en manos de aquellos adultos que los ponen a trabajar a edades muy tempranas. En el 2012, 4.317 niños trabajaban. A la fecha, el gobierno de Santander ha logrado una reducción de 1.349 menores a los que se les han garantizado sus derechos. Los pequeños que son explotados laboralmente no van a la escuela, no tienen tiempo para jugar, muchos no reciben la alimentación ni los cuidados apropiados, se les niega la oportunidad de ser niños. Los pequeños son expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como en ambientes peligrosos y forzosos. Hemos logrado una reducción significativa en lo que comprenden 82 municipios del departamento, con un leve aumento en el área metropolitana y también en Barranca Bermeja. Existe un sinnúmero de factores que inciden de manera directa para que los menores trabajen desde edades muy tempranas. Primero, un actuar delincuencial de personas adultas que utilizan a nuestros niños para obtener un provecho. Segundo, la pobreza, que es una de las principales causas, hace que los padres y nuestros campesinos en el campo se vean obligados a que sus niños tengan que trabajar, porque si no trabajan no tienen con qué comer. Las actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados, también hacen parte de los trabajos a los que son sometidos los menores por los adultos. Los terroristas de las FARC, el ELN y el EPL continúan reclutando menores de edad. En todos los combates que nosotros tenemos o las personas que se están entregando a las fuerzas militares, la mayoría son menores de edad. O sea que continuamos utilizando los menores de edad en la guerra. Los grupos más vulnerables en relación con el trabajo infantil suelen ser los que sufren discriminación y exclusión, como las niñas, las personas de clase baja o de una casta inferior, los discapacitados, las personas desplazadas y las que viven en zonas apartadas. La pobreza es el principal factor de que los padres de familia pongan a sus hijos a trabajar para luego quitarles el producido. Por eso las autoridades están actuando de manera contundente frente a estos casos para velar por los derechos de los pequeños. Con la cámara de John León, Merly Mota Oriente, Noticias Buenas Tardes.